En la actividad sabatina de la jornada 10 del clausura 2023, los bravos de Juárez visitarán a Rayados de Monterrey con miras a protagonizar una de las sorpresas del fin de semana. El equipo fronterizo quiere frenar el buen momento de los regios y propinarles su segunda derrota del semestre. Sin embargo, el panorama no luce favorable para los dirigidos por Hernán Cristante, ya que históricamente no han tenido buenos resultados contra la pandilla. De hecho, desde la llegada de la franquicia a la Liga MX, los bravos tienen solo tres victorias en 11 encuentros, a cambio de un empate y siete derrotas. Además nunca han ganado como visitantes en el estadio BBVA, en cinco visitas. En el clausura 2017, en el torneo de Copa MX, los fronterizos cayeron por marcador 2 a 1 en fase de grupos y tres años más tarde, ya en Liga MX en el inconcluso clausura 2020. Empataron a un gol en la jornada 6. Ese mismo semestre, en semifinales de la Copa MX, los fronterizos ganaron la ida 2 a 0 en casa y perdieron la vuelta por el mismo marcador. En penales quedaron eliminados 8 a 5. Posteriormente, de nuevo en Liga, para el Guardianes 2020, los rayados volvieron a imponerse como locales con marcador 2 a 1. Mientras que en su último enfrentamiento en el Gigante de Acero, hace un año en el clausura 2022, ya con Bucetich en el banquillo regio y con Ricardo Ferretti todavía con los bravos, el partido finalizó 3 a 0 a favor de los de casa. Rodolfo Pizarro, Joe Campbell y Alfonso Alvarado fueron los anotadores del juego. Por lo que con estos antecedentes, será un reto complicado para el equipo dirigido por Hernán Cristante, que volverá al banquillo tras cumplir sus dos partidos de suspensión ante León y Cruz Azul, luego que le expulsaron en el partido contra Tigres en la jornada 7.